Música Venieron a robar nuestros aguanes a las 2 de la mañana Como saben que no había nadie a esas horas Según en las noticias dicen que nadie se opuso Lo que pasa es que estuvieron presionando a los vigilantes A las personas que salían Las rodeaban porque eran muchos ¿Cómo se llaman esos? Encapuchados Ah, encapuchados Granaderos Ah, granaderos Eran que, como unos 100 yo creo ¿100 granaderos? Sí Como si hubieran venido por el Chapo Guzmán o qué cosa Y no dejaban que nadie saliera Entonces por eso abusaron y cortaron rápido Pero ni en una hora se llevaron los 4 saguanes 4 saguanes Y son de nosotros porque nosotros los pagamos Sí, tengo entendido que la junta vecinal cooperó para pagarlos Sí Así fue Entre todos los vecinos ¿Cuánto fue? Nadie Nadie estuvo de acuerdo Nada más hay un vecino que está en contra de todo el fraccionamiento Y ese es el que anda haciendo el mitote de que los quiten Porque le atajan el paso Ni carro tiene ni nada ¿Cómo se llama el vecino? Este, Miguel Miguel Aguirre Otero ¿Miguel qué? Aguirre Otero Porque su hijo trabaja en el ayuntamiento Es abuelito de Blanca Alcalá Ese es el señor Ese es el que nos está causando todo el problema ¿Es la tercera vez que ya nos hacen esto? Realmente por una persona no se va a arreglar la seguridad de todos los cuales Tengo entendido que, pues sí, ya fronteras es inseguro, ¿no? Sí Ya es muy inseguro Yo vivía allá y antes estaba tan menor Y ya se volvió a la falla Y acá nosotros, con nuestra seguridad, se pusieron estos aguantes De los cuales todos los vecinos cooperamos para nuestra seguridad Claro Le damos seguridad Si el gobierno no nos las ha dado de esta seguridad ¿Quién nos las va a dar? Claro Si viene como ratero en la mañana con los policías Eso deberían de hacer cuando hay delincuentes delinquiendo Y irlos a tapar, ¿no? A nosotros que estamos viviendo como vecinos en paz O sea, nosotros no buscamos nada de problema O sea, nos desgraciadamente estamos perjudicando a gente Que no debe de ser perjudicada Pero también si no hacemos eso Si el gobierno no viene a hacer esos actos vandálicos en la noche ¿Quién lo va a hacer? Claro O sea, realmente buscamos una solución a este problema con este señor Porque por una persona Es una señora, un señor ya mayor Y por esa persona estamos perdiendo toda nuestra libertad De estar tranquilos acá en nuestras casas ¿Se han dado robos? Sí, eso lo iba a decir Precisamente Ha habido robos, asaltos, violaciones Y por eso se han puesto los aguanes ¿Violaciones? Sí, violaciones Allá en la otra sección, hasta allá por donde está una casetita Ahí violaron a las muchachas Las amarraron con los cordones en las cortinas Entonces lo que no queremos es que haya acá Pero mire, ahorita viene un representante Viene otro No saben ni dónde están nuestros aguanes Dicen que hay un Van a venir sobre de nosotros Pues ayer ahí nos detuvieron realmente Nadie sabe dónde están ¿Gobernación qué dice? Que no sabe dónde están Vino uno de gobernación Pero a ese le estaban haciendo preguntas y todo Y para todo dice No sé, no sé, no sé Pues entonces ¿a qué vino si no sabe nada? Ahora vino este... ¿Quién dicen? Chucho ¿Quién dicen que vino? Que tomó todos los datos y fotos y todo Y a la mera hora no lo dejaron ¿Ya oye? Desde el 3TV Noticias Que sacan sus historias de la moderna No lo dejaron ya No lo dejaron pasar Miren lo que nos sacamos Claro Y toda la mañana hemos estado acá No, joven, se vaya a dar un parámetro Sí, entonces lo que pedimos es justicia de veras Y usted sabe cómo bajan de ahí de la autopista Se meten a robar y se vuelven a largar ¿En ese año estemos a pasar acá? ¿En la pista? Claro Acá en cualquier momento se meten abajo Se van a volver a la policía Agárrenlo Ya vamos a la policía y nunca vienen Claro Entonces por eso hemos puesto los aguanes Y ahorita que nos lo quiten Perfecto Lo que exigimos es nuestros aguanes Que nos costaran a nosotros Y que nos den ya la autorización De que ya se queden Y ya no nos quiten ¿Habían conseguido alguna autorización Del ayuntamiento anterior? Ya se había hablado Ya estaba en trámites El presidente de aquí Del fraccionamiento Y este señor El que le están enseñando en la foto Es muy prepotente A mí me pegó ahí En el saguán Con el bastón Me lastimó mi hombro A las señoritas les dice de cosas Bajadería y media Es este ¿Cómo le dicen? Hey Es que Entonces pone con las señoritas Y les dice de cosas No deja Él vive aquí en Lugolú En Samoita A media calle Que no deben de estacionar ahí Sus carros Bueno es bien grosero Gracias por ver el video 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 Gracias por ver el video